Oliwis ¿Cómo están gente? Espero que estén bastante, bastante, hey a ella Significa bien, en islandés En Free Fire hay muchas cosas ocultas Muchas que la verdad, aunque no lo crean, han tratado de ocultar muchísimo De las cuales los jugadores ni siquiera tendrían que saber que existen O que siquiera se tendrían que dar cuenta Ya que han tratado de ocultarlas Pero yo, al ser un investigador, bueno ni tanto Un poquito, bueno no soy Pero como soy un curioso, descubrí cosas que nunca nadie ha visto en el juego O si las han visto, pues, está bien Yo, personalmente, Nel Y es eso de lo que les vengo a hablar el día de hoy De cosas que nunca debimos saber de Free Fire Así que tomen asiento, traigan unas palomitas Que lo que vamos a ver a continuación es increíble Pero antes, si son de los que el Free Fire le va así de lag Les tengo la solución Nox Cleaner Nox Cleaner es una aplicación con muchísimas funciones Como acelerar juegos, limpiar tu dispositivo Y hasta enfriarlo si anda muy hot Y para descargarla es muy fácil Simplemente nos vamos a la Play Store Vamos a buscar Nox Cleaner Le damos a instalar Y listo, la abrimos Y yo lo que hago es primeramente darle aquí al botón de limpiar Para que elimine todos los archivos basura de mi dispositivo En mi caso, media giga de archivo basura Así que le damos aquí en limpiar Y listo Otra de las funciones que me encanta A mi personalmente que yo suelo editar Y se me calienta mucho el dispositivo Es la función de enfriamiento de CPU En la cual si nuestro teléfono siempre anda muy hot Pues apretándole aquí Ya empieza nuestro teléfono a enfriarse Y como no, la más importante de todas La aceleración de juego Simplemente nos venimos aquí a funciones comunes Aceleración de juego Seleccionamos aquí el Free Fire Luego simplemente le damos a iniciar Esperamos a que cargue a 100 Y listo Free Fire nos inicia Rapidísimo Así como que ¡BiUM! El link de descarga de la aplicación Se la dejo allá abajo en la descripción Y en el comentario fijado E igualmente No olviden de darle 5 estrellas Y dejar un comentario positivo Muchas gracias a NoxCleaner Por patrocinar este video E igualmente muchas gracias a ustedes Por escuchar Ahora si gente ¡Let's go! ¿Qué son en realidad las cuentas de bots? Esta es una pregunta que No sé si alguno de ustedes se las ha hecho Pero ¿Quién controla las cuentas de los bots en Free Fire? Bueno sabemos que es una inteligencia artificial de parte de Garena Que es lo que hace que los bots funcionen Y que te disparen en una partida Pero ¿Qué son en realidad estas cuentas? Porque tienen un nombre Y cada jugador en Free Fire tiene un nombre único Y no se puede copiar ¿Y qué pasa si venimos y buscamos ese ID En la pestaña de añadir jugadores? O sea agregarlos a amigos Y aquí es donde se van a sorprender de lo que pasa Porque hasta a mí me pareció muy interesante Así que lo que hice fue meterme a una cuenta De invitado Que en realidad esta cuenta salió por accidente Porque quería crear una cuenta de Vietnam Y al final salió de EEUU Así que me metí en una partida en modo clásico Y empecé a ver que Los botsitos en el lobby Tenían trajes que no se consiguen fácilmente O sea les ponen como un skin en específico Y se preguntarán el por qué ¿Por qué les ponen un skin a unos Y otros skins a otros? Y es que hay ciertos botsitos Los cuales tienen una cuenta Que aparece en el juego Y están vestidos de una manera Y luego hay otras cuentas Que son de botsitos Que están vestidos de otra manera Y sí Aparecen en el juego Y eso es lo que vamos a descubrir ¿Cuál es en realidad la identidad de los botsitos? Que seguramente son cosas Que nunca debimos saber Y aquí van a ver el por qué Bueno aquí empecé a matar botsitos Piumba 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 Hasta hacerme un total de 33 kills Así que maté a 33 botsitos De los cuales Cada uno tenía su nombre Y empecé a buscar los nombres Que me parecían más interesantes Lo que yo pensaba Que podía que aparecieran en el juego Así que comenzamos con este De Villa 3245 El cual es un ID Que no existe O sea es una cuenta fantasma De la cual no podemos ver su perfil Aquí tenemos este otro Que igualmente No aparece absolutamente nada Esto me recuerda Al caso Wenjigaki Que fue de un video Que subí hace mucho tiempo En el cual hablaba de la cuenta Número 5 de Free Fire La cual no tenía ningún registro De que hubiera existido Este es uno de los nombres Los cuales me dejó Diciendo WTF Porque quiero que vean Exactamente lo que pasa Buscamos el nombre Se llama Guerrero Este nombre es de este botsito Que maté Y quiero que vean Es un nombre Completamente normal Y le damos en inspeccionar Como ven es una cuenta Que es muy veterana Tiene el sombrero De los 2 años De Free Fire Y tiene una medalla Del pase elite Cazadores de dragones E igualmente Su ID Es de 8 dígitos Lo que quiere decir Que esta cuenta Es de las más veteranas Que pueden haber en el juego Pero aquí Es donde viene Lo extraño Algo que la verdad No tiene explicación O sea Si entran aquí A resumen Y en Battle Royale Como pueden ver Tiene todo Bugueadísimo Como ven dice Partidas jugadas 26 En solo En escuadra 26 En duo 26 Victorias 5 5 5 Mató 33 33 33 ¿Qué? Y aparte Los textos Están como encimados Uno encima del otro ¿Qué significará esto? Y es que Lo pueden buscar ustedes también Si ponen este nombre O esta ID Van a ver este perfil Más bugueado Que a saber qué En este punto A mí me estaba dando miedo Porque pensaba Que iban a llegar a mi casa Ahí Iban a poner una bomba Iba a explotar Y me iba a ir Al inframundo Porque no sé Yo pasé miedo Al descubrir esto No me esperaba Que podía descubrir Algo tan raro Como esto en el juego Pero la cosa Es que no para ahí Si nos vamos aquí A ocupación Y luego le damos A clásico Como por arte de magia Todo se arregla Y si le damos En clasificatoria Todo se arregla Igualmente Dice 0 0 0 Y cuando le volvemos A dar en ocupación Está todo normal Pero si nos salimos Y volvemos a entrar A la cuenta Vuelve a suceder lo mismo Pueden comprobarlo ustedes Entren al juego Busquen este ID Y le va a pasar Completamente lo mismo ¿Por qué sucede esto? No lo sabemos Y seguramente Nunca lo vamos a saber Seguí buscando ID Tras ID Tras ID A ver que me aparecía Y la mayoría Eran cuentas Que estaban como Ocultas Que no aparecían En el juego Pero luego Me encontré esta Que se llama Adler La cual como ven Es una cuenta Que tiene cosas O sea Tiene pase de élites Antiguos Su ID Igualmente Es de 8 dígitos Tiene 8 likes O es una cuenta Nivel 12 Más 1 No voy a decir Ese número Y en partidas Al parecer Este jugador Si jugaba Normalmente Como cualquier otra cuenta Simplemente que esta Es una cuenta Abandonada Que nadie Utiliza actualmente Y ahí podemos deducir De que en realidad Las cuentas de botsito Son cuentas Abandonadas De la gente Pero la cosa Es que esto No se queda aquí Aún hay más Como por ejemplo Este que es uno De los nombres Que yo le tenía Más fe O sea Parecía un nombre Que cualquier jugador Le podría poner A su cuenta Luigi Wow Cuando entré Era una cuenta Nivel 17 Que a pesar De ser Nivel 17 No tenía Ninguna medalla Del pase O sea Para iniciar En el juego De por si Cuando ya hay Pases élites Simplemente Por iniciar sesión Ya te dan Una medalla Así que en este caso Podemos deducir O que el jugador Llegando a nivel 17 No reclamó Ninguna medalla O que si reclamó Alguna Por qué no aparece Igualmente No hay partidas Registradas De este jugador O sea Alguien me puede decir Cómo se sube a nivel 17 Sin jugar ninguna partida Y para los que digan Ya no aparecen Las partidas De este jugador Porque la cuenta Es muy vieja Ahora van a ver En realidad Qué es lo que pasa Si aparecen Las partidas jugadas De los jugadores Y ahora lo van a comprobar Esta es una cuenta A nivel 17 Que no tiene Ninguna partida jugada Ahora van a ver Las que le voy a enseñar Pero antes de eso Esto me pareció Muy curioso Ya que maté A un botsito Llamado Mundo Sin ningún tipo De carácter O sea Ni mundo 1 Ni nada de esto Y en este caso Me aparecieron 3 Empecé a inspeccionarlos Mire este Que al parecer Es una cuenta Un poco nueva Que tiene 10 dígitos En su ID Y al parecer Lo único que jugaba En esta cuenta Era duelo de escuadras Pero luego Tenemos la otra cuenta Igualmente llamada Mundo Nivel 31 Y que tiene registro De 3 pases élites Un ID De igualmente 10 dígitos Pero que aquí Viene la sorpresa Esta No es la cuenta De un jugador normal Ya que si entramos Aquí a resumen Y le damos a detalles Podemos ver que tiene Tasa de tiro a la cabeza De 87 en solo En duo Igualmente Tiene una tasa De porcentaje De tiro a la cabeza De 88 Y en escuadra Tiene 91% De disparo a la cabeza Así que por obvias razones Se deduce Que esta Era la cuenta De un hacker Una cuenta Que actualmente Estaba neada Por Free Fire Pero que al parecer Aún aparece en el juego O sea Y aparte Tiene cosas O sea Que esta cosa Que esta pasando aquí What the fuck Y seguí buscando Nombre tras nombre A ver que encontraba Y no encontraba nada Hasta que encontré Este Llamado Brian 1308 El cual como ven Tiene la chaqueta azul De la beta O sea Esta es una cuenta Que esta en Free Fire Desde la beta O sea Que carajo Aunque no lo crean Este tipo de cuentas Pueden ser recuperadas Ya que si alguien Tiene pruebas De que esta es su cuenta Puede recuperar Una cuenta Con la chaqueta azul Y se nota Que este jugador Simplemente Entró a Free Fire Se creó su cuenta La vinculó Porque al parecer No se ha eliminado Los registros De esta cuenta Y una vez registrado No volvió a jugar Simplemente reclamó Su chaqueta Se la puso Y no volvió A entrar al juego Nunca jamás E igualmente Si nos vamos A sus estadísticas Podemos notar Lo mismo Que pasaba En la cuenta Que les enseñé Al inicio Que tiene 26 partidas jugadas Otra de 26 Y 26 Victoria 5 5 5 Y mató 33 33 33 E igualmente Las estadísticas Están bugueadísimas Que está pasando aquí No se por qué Descubro este tipo De cosas Pero por ser Tan curioso Van a venir Los extraterrestres Y me van a chupar Para Marte Personalmente Tengo miedo Y aquí está Lo que les digo Que las cuentas Abandonadas Para los que piensen De que no tienen Un registro Aquí podemos ver La cuenta Número 2127 Creada en Free Fire ¿Cómo puedes saber esto? Simple Porque los ID de antes Empezaban por 10 Y solo tenían 8 dígitos En este caso Para deducir Que la cuenta Era la número 1 Era 10 00 00 01 Y desde ahí Podías Pues Empezar a sumar 10 00 00 02 10 00 00 03 Y así sucesivamente Y en este caso Es 10 00 21 27 Por lo cual Esta es la cuenta Número 2127 Creada de Free Fire Igualmente Si ven los pases Son de los pases Más antiguos Del juego Y si nos vamos A su registro Obviamente Aparece las partidas Que hizo este jugador Antes de que la abandonara Y aquí es donde yo me pregunto ¿Qué pasa en realidad Con estos jugadores Que tienen su cuenta Y nunca vuelven más al juego? ¿Qué será de ellos? ¿Qué será de su vida? ¿Y por qué? A pesar de todo el tiempo Que pasa Aún hay registro De estas cuentas Y de las partidas Que jugaron Como por ejemplo Esta Que es una cuenta Que está desde el pase Élite de Sakura Así que podemos Tener entendido De que está antes De que pusieran Las estadísticas En el juego Pero como podemos ver Aquí están Sus estadísticas Las partidas Que jugó esta cuenta Las victorias Los enemigos Que eliminó Todo está ahí Todos los registros De cada jugador Al parecer Siguen ahí Sin importar El tiempo Así que A pesar de todo Son cuentas Muy misteriosas Y quién sabe Si no me salté Alguna cuenta Como la de Brian O como la de Guerrero Que son de las cuentas Más extrañas Que encontré Hasta el momento Así que yo opino Que esto Es una cosa Que nos han ocultado Mucho Y que el día de hoy He descubierto Y se los traigo A ustedes Ojalá no me vengan A raptar Cualquier rato Y me manden Al inframundo Pero bueno gente Aún hay muchas cosas Más que he descubierto Del juego Pero todo no cabía En un solo video Así que Si me lo piden Allá abajo En los comentarios Y si ustedes quieren Puedo hacer La parte número 2 Ya que hay muchas Otras cosas De las cuales He descubierto Que a mi personalmente Me dejaron con la cabeza Haciendo PUM Así que Por el día de hoy Espero que el video Les haya gustado Si fue así Pueden dejar su hermoso like Suscríbanse Activen la campanita Para que YouTube Les notifique Cuando suba un nuevo video Compartan Que eso me ayudaría muchísimo E igualmente No olviden Que me pueden seguir En Instagram Como silo-bajocorp Y en mi TikTok Donde muchas gracias A ustedes Hemos llegado A los 12 mil seguidores Thank you Ahora si gente Cuídense Hasta la próxima Chao Y se acabó el video Deja tu like Y suscríbete Para que el silo No se vaya por ahí Ahora en lo que se acaba El video Guarrafiar Así que mejor atento Con lo que hoy Te voy a tirar Recuerda que si no te suscribes Al ultramundo Si no dejaste un like y ves Pa'l inframundo Comparte el video Si no Al inframundo Ya mucho inframundo Ya se acabó este video No se acabó este video No se acabó este video Gracias.